Tu amor, tu amor, cada vez que pienso en ti Tu amor, tu amor A todo el mundo me hable de vos y no puedo dejarte reír ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ver tu leto siempre a ti también No estaría en romper un corazón, déjà vu de lo que va a venir Vos querías verme feliz, yo quería verte reír Cada vez que pienso en vos, tu amor, tu amor Cada vez que pienso en vos, tu amor, tu amor Los días que doy mi amor, es aquí que nos tocó vivir Enrenados en los calles del hotel, ya los sueños vamos a seguir Como siempre podemos avanzar y los pibes siempre están ahí Ay, amor, la verdad sí, mi amor, todo vuelve como vos de ti Cada vez que pienso en vos, tu amor, tu amor Cada vez que pienso en vos, tu amor, tu amor Cada vez que pienso en vos, tu amor, tu amor